Música Hace frío fuerte, ¿no? Muchas gracias por venir Cabezas del frío Buena onda, que estén todos acá Música Música Me pruebo preparo en la ciudad Estar a morir, no sé, pensar Podríamos bailar Es sin importar, no ver más Pero el día sigues y me pierda En mil formas, perdón Música Salvo la calle a ver que abro Música Si tú en mí nos miras tan solíamos que bailar Porque ya estoy en las piernas Y hoy me haces sentir Que hay mil formas de morir Ay, ay Ay, ay Ay, ay Te llamarán una vida Llamarán todos los amigos Es el hilo de la ciudad Yo no lo intenté 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 Hoy No quiero que equivoqué No me equivoqué Hoy No me jamás que no me deja beber Hoy Yo no lo intenté 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 Y reclaman que no me dejan de Como si el sol me pueda borrar Me escarto quemando tu baldad Cuando caíme siempre feliz Te alarma siempre conmigo Mi vida perdido llena el mundo Señor, he llegado a tu vagina Ay, ay, ay Como si el sol me fuera borrar Me escarto quemando tu baldad Cuando caíme siempre feliz Te alarma siempre conmigo No me lo entiendo, no me lo entiendo Pero me equivoqué, yo me equivoqué hoy Me cubre el cama que no me deja ver Me he dejado y me guivoqué Todos los años con esa herida de la ciudad No me lo entiendo, no me lo entiendo Gracias Ahora sí que sí